Tras la Santa Misa de Gloria, la procesión del resucitado. La imagen del Cristo resucitado es una talla de autor desconocido, restaurada por el artista antegrano Antonio Checa, y que tras largos lustros sin procesionar lo hace desde hace cinco años. Es la procesión de la que la agrupación de cofradías de Antequera es titular oficial. Por ello, es significativa la participación de representaciones de todas las cofradías en su cuerpo procesional. Asimismo, autoridades locales que en esta ocasión encabezaba el alcalde Paulino Plata. El trono es porteado por miembros de las distintas cofradías. La banda de música de Antequera justifica su existencia por primera vez durante la Semana Santa. Su recorrido por las calles de Antequera es un signo de alegría tras las semanas de pasión. Por eso, el Domingo de Resurrección es siempre soleado y lleno de colorido, porque el negro luto de los días precedentes se ha evadido y ha quedado superado, y la primavera ha llegado de nuevo con perfume y brote de vida recién nacida. La imagen retorna una vez más a la iglesia de San Agustín, y en su recorrido ha ido recibiendo el aire de fiesta en las calles de Antequera, en las que durante toda la semana el fervor popular ha sabido valorar la enorme riqueza de imágenes y ornamentos que atesoran las iglesias antegranas. Barcones engalanados y repique de campanas ponen broche de oro a la Semana Grande de Antequera 1990. El Domingo de Resurrección 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 ¡Gracias! 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 Para quienes por primera vez hemos realizado el reportaje que da testimonio de lo acontecido durante la pasada Semana Santa y que hemos venido ofreciendo a ustedes a través del medio Televisión por Cable el deseo de que nuestro trabajo haya sido de su agrado. Los errores cometidos nos servirán para superarnos y perfeccionar próximas realizaciones porque somos exigentes para con nosotros mismos. Finalmente agradecemos las múltiples colaboraciones sin las que no habría sido posible lo realizado. De ellas destacamos las de don Ángel Guerrero y textos de su pregón de Semana Santa 1990 y el Sol de Antequera. Don Manuel Sotomayor, secretario de la agrupación de Cofradías, don Juan Luis Moreno Laude y don Francisco Lozano, de la Cofradía del Mayor Dolor y don Francisco Rosales, de la del Santo Entierro. A las distintas firmas comerciales que han cooperado y por último a quienes facilitaron la labor de nuestro Cámara. A todos, nuestra gratitud y saludo. Han intervenido responsable técnico y Cámara, Rafael Gallego redacción y locución, Antonio Arjona ayudante de Cámara, Luis Fernando Arjona que ha realizado через el Cámara de loud y colegó Fragando